¡Todas son Equestria Girls! La ciudad es nuestro elemento. ¡Auxilio se está escapando con mis joyas! ¡Los Prof Cakes tendrán que esperar por la justicia! ¡Por allá! ¡No! ¡Después, ¡por allá! Disculpa, pero ¿nos puedes devolver las joyas, por favor? No necesitas darle joyas para impresionarla. De verdad, lo siento. Pero ahora tendrás mucho tiempo para meditarlo. ¡En la cárcel! ¡Es lo que había soñado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!